¿Qué es la concentración de Ferias y Fiestas de Segovia? ¿Qué es la concentración de Ferias y Fiestas de Segovia? Y luego ya por la tarde nos vamos a desplazar a Domingo García, que eso creo que no lo conoce ni mucha gente de Segovia ni mucha gente de ningún sitio. En Domingo García vamos a admirar los pletogrifos que tienen allí y luego ya pasaremos a hacer una cena en el Hotel Santana. El Domingo 15, que es cuando tenemos nuestra gran festividad de la quinta concentración, bajaremos desde el lago. Allí en el lago vamos a reunirnos, seremos unos 80 coches. Invito a todos a que pasen a verlos porque son dignos de admirar. Hay coches desde el Clásico 600 hasta coches del 1900 y muy poquitos. Entonces allí daremos un bollo preñado a todos los asistentes y una consumición. Y esperaremos la visita de los concejales, ayuntamiento, alcalde, para que les subamos en nuestros coches y les bajemos a la plaza de Lazo Guejo, donde los tendremos aparcados allí hasta las dos menos cuarto, que haremos un recorrido por el exterior de Segovia, por la muralla. Y subiremos a visitar la primera feria del automóvil de Segovia en la plaza de Toros.